Hace unos momentos, el conductor de Gran Hermano, hablamos de Santiago del Moro, confirmó que mañana Alfa ingresa a la casa nuevamente. Enseguida, estallaron las redes sociales ante el regreso del participante más polémico de esta edición. Recordemos que Alfa se fue en un mano a mano contra Romina, pero desde su salida varios pidieron su ingreso. Seguramente, esté de visita unos días en la casa, y con el correr de los días, otros ex-participantes ingresen también a la casa más famosa del país. ¿Y a ustedes a quien les gustaría ver nuevamente en la casa de Gran Hermano? ¡Gracias!